Esa musiquita, sí señor, y por aquí está ya Miquel Azcona, ¡buah, hoy va! ¿Cómo se nota, tío? Cuando quedo con gente del tenis y tag, bueno, más o menos, cinco minutos arriba, diez abajo, tal cual, pero cuando quedas con gente del motorsport, tú, si les dices hay 58, hay 58 están, y si es hay 02, hay 02. Es espectacular, ya tengo por aquí a Miquel Azcona, quito música, te hago una proieta de sonido antes de meterte, hola Miquel. Hola Nico, ¿me escuchas bien? ¡Buah, fantástico, te escucho perfecto! Te voy a pasar aquí conmigo y ahora te vas a llamar Roberto Meri, pero solo por un momento, ¿vale? Perfecto. ¿Te gustaría...? ¿Qué envidias de Roberto Meri? Si tienes algo que le pudieras quitar, que le pudieras robar, tío, ¿qué le pedirías a Meri? Pues para mí Roberto es un pilotazo, yo digamos que he crecido con él un poco en el mundo del karting, no hemos competido nunca juntos, sí que es cierto, lo que sí que yo recuerdo a Roberto cuando he corrido en equipos como Jenny Carr, él estaba en Junior, yo estaba en Cadete, entonces para mí era como de las categorías superiores que eran mis referentes, ¿no? Además Roberto siempre estaba delante, corriera lo que corriera, así que... Yo creo que se me ha pegado algo ahí, Roberto. Buenas manos, tío. Bueno, escúchame, ese chat, ovación, joder, tenemos a un campeón del mundo aquí en el programa, vamos ahí. Felicidades, tío, enhorabuena por ese campeonato del mundo que te ha costado mucho, ¿no? No, porque has arrasado, tío, cuatro victorias, once podios, ha sido espectacular este año, ¿no, Miquel? Ha sido muy bueno, ha sido un año, como bien has dicho, de unos números impresionantes, que ya está nosotros dentro del equipo como que nos sorprendía, ¿no? Al final cuatro victorias, cada fin de semana hemos estado en el podio, no hemos tenido ningún problema técnico, no hemos tenido ninguna carrera que no hayamos puntuado. Y esto al final, pues nos ha dado una oportunidad de luchar por el campeonato muy buena y también en un año que ha sido de cambios para mí, ¿no? Porque yo llevaba tres años en el Mundial, lo que este año 2022 ha sido mi primer año junto con Hyundai, que para mí, ya te digo, ha sido un año muy importante y a la vez, al principio, ostras, me lo pensaba un poco de decir, es un cambio muy grande para mí, equipo, coche, marca y entiendo que un tipo de este cambio, pues al final necesitas un tiempo de adaptación, ¿no? Y realmente no fue así, porque desde el primer momento fuimos bastante bien, bastante cómodos con el equipo, con el coche, con Hyundai en general y la primera carrera con el coche empezamos ganando en Po, en el circuito urbano de Po, que ahí es cuando yo empecé a decirme, ostras, que acabamos de ganar, ¿no? Cuando los últimos años, pues una victoria para mí era algo que tenía que trabajarlo mucho, lucharlo mucho, había mucha rivalidad y llegar a la primera carrera y empezar ganando, fue como, wow, este año empezar así es muy importante y ha sido un año sin ningún problema, sin ningún error y muy contento, la verdad que un título mundial es algo muy grande, por lo que estoy muy orgulloso y la verdad que de momento, dos semanas después, creo que no soy consciente del todo de lo que hemos conseguido, es muy grande campeón del mundo y creo que tenemos que estar muy orgullosos. Igual vas a ser más consciente cuando te pongas el smoking el viernes, tío. Sí, pues mira, esta mañana cuando me has llamado estaba comprándomelo. ¿Sí o qué? Sí, 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 porque sí que tenía algún traje, lo que pasa que has de ir de negro, ¿sabes? Y no tenía, el que tenía que me comprar hace tiempo, pues ya he crecido y me está pequeñito. Pero sí, este fin de semana, de hecho mañana ya me voy a Italia, a Bolonia, hacemos la entrega de premios de la FIA y para mí estar ahí es algo muy grande, estar con los ganadores de la Fórmula 1, World Rally Car, WEC, WTCR, es algo que siempre me había gustado estar y este año pues tengo el lujo de poder decirte que voy a estar ahí, así que lo disfrutaremos. Qué bueno, tío, te vas a hacer... Bueno, las fotos que te hagan, de las que te hagan, ¿cuál vas a pedir que te manden? Uf, pues no lo sé, si es que es la primera vez que voy a estar allí. No sé ni realmente cómo funciona aquello, me imagino que habrá un protocolo y demás, pero no lo sé, pues tipo con el jefe de mi equipo, con mi pareja, no lo sé, ya veremos a ver cómo va fluyendo y depende de esto, pues decidiremos una cosa u otra. Oye, estoy buscando, pero es que en este ordenador no tengo las fotos, tío, ¿la copa con la que sales en las fotos es la copa que te han dado de campeón del mundo? Sí, sí, correcto, esa es la copa de ganador del mundial de WTCR. El copón ese, vamos, que es... El copedín, el copedín que vamos, que me llegaba hasta el sobaco. Claro, ¿y eso lo tienes en casa o qué? Bueno, de momento no, porque está viniendo en el container con todo el material de la organización, los equipos, los coches y demás, entonces sí que llegará a finales de diciembre, entonces a partir de primera semana de enero, segunda, seguro que lo tendré por casa ya. O sea, porque fuiste campeón en Abu Dhabi, ¿no? Pero sin... O sea, tenías que sacar seis puntos, ¿no? Y en la... O sea, no tuviste ni que esforzarte, ¿no? Como que cayó por su propio peso, ¿no? ¿Sabía un fin de semana un poco extraño por eso o no? Fue un fin de semana cómodo, he de decir, en el sentido de que llegábamos a la final, a Lleda, a 59 puntos de diferencia del segundo. Es decir, en un fin de semana, para que os hagáis la idea, máxima puntuación haciendo pole y ganando las dos carreras son 65 puntos. Es decir, que aún mi rival ganando todo, que es súper difícil, yo tenía que hacer cero puntos, que es algo remotamente imposible. Entonces, en qualifying yo ya hice P3, que esto es lo que nos dio el campeonato en Q3. Por lo tanto, sí, fue algo bastante tranquilo, pero a la vez queríamos cerrar el campeonato lo antes posible, ya que nunca sabes en las carreras. Igual rompes un motor en free practice, rompes otro motor en qualifying y se te complica la pelota, que al final queríamos cerrarlo lo antes posible. Y la verdad es que salió muy bien. En qualifying entramos a Q3, tuvimos una dura lucha con los Audis, porque ahí el top speed de Audi era muy alto y era muy beneficioso en Lleda, pero aún así nos colamos entre los Audis y con un P3 ya nos sirvió para ganar el Mundial. Escúchame, y has corrido también el Mundial en la categoría eléctrica, ¿no? Sí, correcto, de TCR. ¿Y este ya ha acabado o no? Sí, también. ¿Ahí cómo has quedado? Pues allí estábamos luchando por el título también y en el último fin de semana, en la final que pintaba bastante bien, pues un problema técnico, en el que no tenía toda la potencia que debía de tener, quedé quinto al final del Mundial. Ah, vale, vale, vale. Es que yo he visto imágenes de las que subís a Instagram. Hostia, esa competición flipo, ¿eh? Hostia, son unos monos... O sea, lo que yo veo, sin meterme dentro y sin investigar, yo veo una igualdad, hostia, muy heavy. Pero tipo que plantas el coche en el interior de curva y ya está. O sea, tenéis que sacarme de aquí. Y vais tres en paralelo a veces, tío. Es acojonante eso, ¿no? Sí, son carreras que son muy batalladas porque son como las batallas que hacen en Rally Cross, ¿no? De tres, cuatro vueltas y son al super sprint. Es decir, no te puedes despistar ni un momento porque en tres vueltas se pasan muy rápido y ahí pierdes dos posiciones y recuperarlas es muy difícil. Aparte, el nivel de pilotos que hay este año es brutal. Hay nombres como Matías Sextrón, Adrián També, Maxim Martín, pilotos ex-DTM, que al final es brutal, ¿no? Y para mí también yo creo que ha sido muy bueno poder luchar contra este tipo de pilotos porque realmente para mí han sido referentes en el pasado cuando les veía correr en el DTM. Bruno Spengler, Tom Chilton, no, ¿cómo se llamaba? Otro piloto de curva que está haciendo la IMSA y demás. Pero es brutal, el nivel es muy alto y aparte es un formato en el que da mucho espectáculo porque tenemos un sistema que se llama el power-up, que son 40 segundos de 150 caballos extra durante el tiempo que pulses el botón. Entonces, claro, tú tienes un botón en el volante que todo el momento en el que le des el coche es como que sale como un cohete, ¿sabes? Y al final eso es una herramienta para dar más espectáculo y para poder adelantar más fácilmente, ¿no? Y ahí está un poco el jugar con los rivales, saber cuántos segundos utilizas, cuántos no, para atacar o para defender. Y a partir de ahí se hacen carreras bastante interesantes, sí. Pero escucha, es que yo te veo, claro, las dos o tres veces que he hablado contigo, el año pasado en Arteis o tal, que te veo tan buen chico, ¿no? Luego tienes unos cojones grandes en la pista, tío. Yo te he visto ahí, tío, hacer unas movidas y decir, pero hostia, que no se ha quitado, tío. Pero muy heavy, ¿eh? De llegar y decir, hostia, va a levantar, va a levantar. Y no levantar, tío. Esto tú... Yo creo que el casco nos apretuja el cerebro que entramos en un modo, ¿sabes? Que aquello de dices, yo luego me veo las carreras y también hay momentos que digo, hostia, ¿qué cojones tú? Ah, sí, ¿eh? También te pasa esto, que te ves desde fuera y alucinas, ¿o qué? A ver, es diferente porque si esta pregunta se la haces a los pilotos, yo creo que todos decimos lo mismo. Y es que cuando estás en una carrera con la adrenalina, con la tensión, los nervios y todo, a mí lo que me pasa es que hasta que no paso por bandera de cuadros, como que estás en un estado de flow, de adrenalina, que realmente, en cierto modo, no eres tan consciente, ¿sabes? Como que lo haces todo un poco fluyendo y es normal porque estás en un estado de adrenalina y de euforia, de tensión, de todo a la vez, que me pasa, ¿no? Y ves aquello cuando paso por bandera de cuadros que me empiezo a relajar y empiezo a ser consciente más un poco de todo. Y al final, en las carreras, pues son carreras al sprint y tampoco te puedes despistar ni un segundo porque estar en un mundial y despistarte es perder varias posiciones y esto no es por lo que estamos allí. Por lo tanto, vamos todos muy al límite, vamos todos por un objetivo que es ganar y cuando hay 24 tíos que quieren ganar, máxima igualdad, pues suelen pasar cosas que luego desde casa, pues, un poco hay de tensión. ¿Te han puesto algún mote dentro del mundial? ¿Tienes así, sabes, que de repente digan no, me llaman exterminador? No, que yo sepa, no, vaya. No tengo ningún mote, la verdad. Vale, va. Haz con Nator, tío, no sé, una cosa de estas. Escucha, y te mola más, o sea, no quiero preguntar si te mola más el eléctrico o el de combustión, pero yo creo que le has pillado mucho o muy bien o un feeling muy chulo al eléctrico, tío. Pónmelos un poco en balanza, aunque sé que vas a ser políticamente súper correcto, pero háblame un poco con el corazón, tío, cuando estás dentro del coche. ¿Qué te pasa a ti? Son coches muy diferentes y a la hora de conducir, ostras, es que has de cambiar el chip, pero total, no tiene nada que ver ni la manera de frenar, la manera de dar gas, la manera de conducción, las trazadas. Es que has de cambiar mucho porque vienes de un coche tracción delantera con 350 caballos adelante y la distribución 60-40 atrás, más o menos. Vas al eléctrico y son totalmente lo contrario. 700 caballos, tracción trasera, distribución de pesos al revés, 40-60 y peso, son 1.850 kilos de peso, que son 600 kilos más que el otro. Por lo tanto, las inercias, cómo frenar, los motores eléctricos, no llevamos un diferencial trasero que nos pueda ayudar a frenar. Es todo tan diferente que como piloto, para mí es algo súper difícil. En el mismo fin de semana se han dado eventos que compartimos WTCR y ETCR. Somos varios pilotos que hacemos los dos programas. Pues estos fines de semana, la complejidad que tiene de bajarte de un coche no tener tiempo de analizar, subirte al otro y en dos vueltas tener que buscar el límite porque con el ETCR un free practice no tienes 15 vueltas que puedes hacer con un combustión. En el ETCR son 30 minutos o 25, pero lo que te limita no es el tiempo, sino la batería. Por lo tanto, hacemos estrategias que igual en un free practice hacemos máximo tres vueltas cronometradas. Después de este FP vamos a qualifying. Con tres vueltas no tienes todavía todo cogido para ir a una qualifying y una qualifying son con máxima potencia 700 caballos una única vuelta. Es decir, antes de la qualifying a una vuelta tienes tres vueltas que has de cogerle el truquillo, referencias de frenada, vértices, trazadas, todo, y después te vas a un all-in con 700 caballos a una única vuelta para qualifying. Por lo tanto, es súper difícil. Es súper difícil sobre todo cuando vas al eléctrico, cuando saltas al combustión. Para mí es todo muy parecido porque no tenemos que cambiar de potencia. Sí que cambia un poquito cuando metes rueda nueva, pero eso ya lo tenemos controlado. Pero el ETCR tenemos tres mapas motor y hemos de cambiar de 300, 400 a 500 kilovatios. Por lo tanto, cada vez que cambias de potencia utilizas el power up llegas a una velocidad diferente a la frenada. Tienes que saber dónde has de frenar. Por lo tanto, es súper complicado. Pero a la vez es como súper exigente y es muy fácil de cometer fallos. Entonces, yo creo que ahí hacerlo muy bien marcas un poco la diferencia. Hostia, tío, es que estoy flipando, claro. Es que es como decir vale, esto lo compito en avión y ahora me voy a un submarino. Todo al revés. Todo al revés. Totalmente. Totalmente. Es que no tiene nada que ver. ¿Habláis entre vosotros los pilotos que compartís los dos calendarios? Sí, sí. Y por la verdad. ¿Cuál es la principal queja que tenéis así de joder, si es que esto tal, ¿cuál es lo principal? ¿La principal dificultad común que tenéis cuál es? Pues es esto, es lo que te acabo de comentar, de ir a una qualifying con máxima potencia sin tener apenas rodaje en el circuito. Vale. Es decir, tú vas a un circuito nuevo, como ha sido este año, haces tres vueltas en free practice, que has de parar porque ya la batería se te gasta y lo que te limita es el tema de la batería y después del free practice vas a qualifying a una sola vuelta con máxima potencia. Es que en qualifying el cerrar una vuelta sin ningún error es lo más difícil del ETCR. Porque son coches que ya te digo que son muy pesados, llevamos unos semi-sleak, que son unos neumáticos Good Gear Road Legal, por lo tanto ya no tienes el grip que tienes con un slick. Llevamos, pues atrás no llevamos un diferencial que nos pueda dar un poco más de soporte en frenada. Es todo tan complejo que... Escúchame, ¿y la sensación de velocidad es igual en los dos? ¿O esos 700 caballos te zuman ahí desde atrás y dices hostia, ¿dónde voy? No, el eléctrico es algo abismal. Yo desde el primer día que lo probé es... Guau, impresionado mucho. Con máxima potencia e incluso con casi 1900 kilos de coche, que eso es un tanque de coche, es brutal. Es como si te... cogerían con un tirachín así y te lanzarían. La aceleración es brutal. Aparte, es instantáneo. Desde el momento cero que pisas el gas, el coche sale como un cohete. ¿Qué velocidad apunta hacéis en el eléctrico? En el eléctrico es que nos limita la recta, pero hemos llegado a hacer 260, 265, pero porque ya llega la curva. Si esto sería una recta como la de Northline, pues podríamos llegar 290, 295 seguro. Y luego hay que considerar que llevamos cuatro motores, dos en la rueda derecha, dos en la rueda izquierda. Y a la vez llevamos una reductora en la caja de cambios, que es decir, que si no llevaríamos reductora podrían coger los motores velocidades de 300, 400 kilómetros por hora. Hostia, perdona, ¿cómo se hace eso, tío? ¿Dos motores en cada rueda de atrás, del eje trasero? Llevamos cuatro motores y dos por rueda. Vale, vale. Entonces, claro, es lo que te comentaba, ¿no? No llevamos un diferencial que podamos jugar con la precarga, con todo esto. Entonces, pues, es algo un poco diferente, ¿no? A un coche de carreras, pero esto es algo que se está desarrollando y al final es el segundo año del campeonato. Te quiero decir que esto, el segundo año de Fórmula E, si os acordáis, tenían que saltar de un coche a otro durante la carrera, ¿no? Y ahora hacen carreras de una hora sin tener que parar. Por lo tanto, ya vamos a ir con nuevas baterías el próximo año, vamos a llevar sistemas también más desarrollados y al final esto llegará a un momento en el que sean carreras súper entretenidas. Perdona esta pregunta, Miquel, pero las baterías del coche, o sea, ¿tenéis baterías cargadas y cambiáis baterías o se recarga la batería que usas? No, se recarga porque para cambiar la batería son como, está, digamos, es parte del chasis del coche. Para que os hagáis una idea, la batería del coche pesa 600 kilos. Vale. O sea, básicamente todo lo que es el piso del coche está abierto y ahí con una estructura de tubular, un chasis, implantan la batería. Es desde adelante, desde los pies del piloto hasta atrás, la batería. Oye, tío, enchúfame en un press day ahí a montarme en ese coche, joder. Eso es la bomba, tío. Guau, pues alucinarías mucho, ¿eh? Yo alguna vez que he llevado a gente en el eléctrico alucinan, pero es una barbaridad. Da miedo, ¿eh? Y mira, te lo han preguntado en el chat, pero que me he quedado con la pregunta que se me ha ido ya, pero si tuvieras que elegir campeonato, ¿sabes? ¿Con cuál te quedarías? Es que me gustan mucho los dos. El WTCR, al final, el coche en sí, tracción delantera, es como muy particular y me gusta mucho la conducción de un TCR, sobre todo porque es muy particular. Yo creo que todo el mundo que se suba a un TCR puede ir rápido, pero el buscarle la última décima, la última centésima, eso es lo que le da a su... lo que me gusta, ¿no? Porque ahí es donde uno marca la diferencia y creo que en el mundial hay un nivel súper, súper top. De hecho, el otro día en Qualifying en Yeda, del primero al 12, estábamos en dos décimas. Era brutal. Y el TCR me gusta mucho, pero también el TCR, la conducción tracción trasera, no sé, es tan diferente que no sabría con cuál quedarme, la verdad. Es difícil, te gusta todo, cabrón. ¿Y esto te gusta o no te gusta? Te voy a poner aquí una imagen que la vas a reconocer enseguida. ¿Esto qué? ¿Te mola o no te mola? Este fin de semana vamos al barro, tío. Sí, pues esto a mí me gusta mucho el Carcross. De hecho, después de esto me compré un Carcross porque yo aquí vivo en Navarra y en la zona donde yo vivo hay como varios circuitos de tierra cerca de mi casa y me gustó tanto que me compré uno. Y la verdad que es brutal y desde que me llamaron para correr esta carrera me lo pasé también el año pasado que obviamente tenía que volver. ¿El año pasado era la primera vez que te montabas en un Carcross? No, ya había rodado en el Carcross. El Carcross me lo compré antes de esa carrera, tipo dos meses antes de esa carrera. Ah, vale, creía que le habías cogido el gusanillo y decir quiero tener uno de estos para entrenar yo. vale, es que te lo compraste antes. Yo tenía un amigo yo tenía un amigo que aquí me dejó su Carcross y me gustó tanto que me lo compré. Vale, vale, vale. Es que, ah, perdona. Y como cuando empecé a entrenar y tal, aquello que publicaba y demás y mi amigo Isidro Callejas que también corre, pues me dijo joder, vente aquí a Arteiso que aquí con mi equipo MV corremos los dos tal y cual y la verdad que por pasar una experiencia así chula y me lo pasé de maravilla. es que vengo de hablar con Roberto Meri que este no se ha subido a un Carcross nunca y le he puesto las imágenes que han salido estas, o sea, la tengo aquí en YouTube tal y he pinchado, ¿no? y ha salido un vuelco y se ha quedado un poco pálido y digo, hostia, se ha volcado tal y dice, oye, he visto doble bandera amarilla y he visto gente adelantando, entonces como que ha flipado un poco. Es un poco la guerra, ¿eh? Esto he de decir que la primera carrera me acuerdo que estamos ahí en preparilla listos para salir y aquello que yo estoy montado en mi Carcross, ¿no? acelerando un poco y de repente empieza todo el mundo y aquello que me quedo así mirando para los otros, ¿qué hostias es esto? Y aquello en ese momento dices, me cago en la puta, aquí van todos a de huello, ¿eh? Sí, sí, claro, 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 tío, es que claro, tienes a toda la cornisa cantábrica del Carcross deseando que llegue este momento, ¿sabes? De coger, de coger, perdóname la expresión, a los niños bonitos del asfalto, a los de las pegatinas y tal, y quitárselas, claro, y reventarles, es que es muy, es que lo que ocurre en Artesio, Miquel, tío, es muy bonito realmente, yo lo descubrí el año pasado, que fue también la primera edición, y flipé, flipé, como se juntan ahí muchos mundos, porque luego viene gente también del sim racing y de tal, y joder, y es súper bonito, si tú le tuvieras que dar algún consejo a Mary, que llega por primera vez ahí, por ejemplo esto, estas saliditas, ¿qué le dirías? Joar, pues que al final es para disfrutar un tipo, un evento de este tipo, Roberto, Palo, o yo, todos los que venimos invitados, todos los que vamos a correr básicamente, obviamente vamos a ir a ganar, porque como pilotos que somos, vamos a ir a ganar, pero si somos realistas con el nivel que hay de los pilotos gallegos, de los pilotos asturianos cántabros, es muy difícil, pero disfrutar y ya está, y tratar de disfrutarlo, y intentar de aprender lo máximo posible, y yo qué sé, pues entre nosotros poder ayudarnos, yo, yo por ejemplo, encantado de que venga Roberto, y que le pueda ayudar en lo que sea, y ya está, y se trata de divertirse, y pasar un día divertido entre pilotos en el mundo del motoresport, que he de decir que allí en Galicia es brutal la afición que hay, y yo he hecho muchos amigos después de la experiencia de Arteiso el año pasado. Qué bueno, los consejos que tú das, es que nada, es que tú eres buen chico, pero, ¿sabes? No eres de, no, esa chicana es cuarta a fondo, pasa a la cuarta a fondo, que entras, que entras. Hombre, no jodas, imagínate que le digo eso y aparece en el monte de al lado, no jodas. Escucha, eso se lo hizo Nieto a Aspar, la primera vez que fueron a Mugello, que le dijo, que le dijo, oye, no me está saliendo esta curva en un curvón, ahí que ahí, no sé, no sé, creo que era el último, decía, es que hay una, es que entras en sombra y tal, y decía Nieto, pero es que eso es cuarta a fondo, tío, sin ninguna duda y tal, dice, acabé en las vallas, macho, decía Aspar. Hostia, puta, pero también tiene delito esto, eh. Mírate, mírate. Qué bueno. Sí, fue muy guay, me lo pasé de maravilla, además, el equipo MV, una pasada, un equipazo súper familiar, desde, nada, el minuto uno, me ayudaron, guau, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, buena gente, dispuestos todos a dejarme el mejor coche y la verdad es que les agradezco mucho, eh, y ahora, pues, como no, voy a repetir con ellos, con MV, y de hecho, pronto tendré un carcross de MV para entrenar yo por mi cuenta. Bueno, 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 o sea, que esto lo tienes tú en el calendario marcado en rojo, ¿o qué? Bueno, Arteiso, sí. Te reservas diciembre. Tú eres capaz de hablar con la FIA para que los premios no te los pongan. Para cambiarlos de fin de semana y poder entrenar el sábado. No, yo durante el año sí que me gusta entrenar mucho, porque ya te digo, aquí cerca de mi casa me suelo ir bastante a menudo cuando tengo un fin de semana libre, me cojo el remolque y me voy a entrenar, ¿no? Y es súper divertido y a la vez que haces manos para entrenar. Sí que es muy diferente a la disciplina que yo estoy acostumbrado, porque aquí vas todo el rato derrapando y en lo mío el derrape es pérdida de tiempo, pero al final haces mano, estás metido en un coche y está muy bien, completo. Oye, te tiro unas cuantas preguntas de la gente, ¿vale? Sí. Vale, bueno, empiezo por la última, es que estaba buscando muy arriba. ¿Qué planes tienes para 2023? 2023 lo que es seguro es que voy a repetir con Hyundai LTCR, campeonato mundial de turismos eléctricos y el campeonato mundial de combustión, que es el que he ganado este año, pues como igual si habéis visto un poco las redes y demás, el formato WTCR. Sí, cambia. Eso es, va a haber un cambio, ¿no? Y es un año en el que desaparece este WTCR, pero lo va a coger otro promotor y va a salir un formato nuevo de mundial que se llama el World Tour. Por lo tanto, es algo que de momento no ha sido confirmado oficial por parte del promotor, el tema del calendario y formato, pero una vez que se haga, que será en cuestión de semanas, seguramente que Hyundai también esté ahí y yo también esté. Cuando termine la entrevista, pregúntale cuándo vuelve a Twitch. Ostras, pues mira, sí que le daba bastante, pero ahora llevo unos meses que la verdad me he cambiado de casa y tal y tengo el simulador un poco parado. Es por eso que no estoy, porque ahora en cuestión de unas semanas que ya un poco me establezca y demás, pues ya le volveremos a dar. Vale, vale, o sea que hay que estar prevenido para tu vuelta al sim racing. Si vas a usar el trofeo que te han dado de paragüero en casa, sería muy sobrado eso, tío, ¿te imaginas? ¿Dónde dejo? Tía, te imaginas, sería brutal, ¿eh? Y en la entrada, no, es que es muy grande, es que llega mi sobaco, ¿eh? Ya te he visto las fotos, ya te he visto. Que le dejes el simulador a tu hermana mientras tanto, dicen, por aquí. Mi hermano, sí. Vale, oye, alguna vez ya le ha dado. Mira, me dicen que te pregunté por apnea, que es una movida que la descubrimos aquí en este canal, hablando con mucha gente de motos. El primero que lo dijo fue Fabio Cuartararo, que me dijo, así de, sin anestesia, me dijo, cuando tiro una vuelta rápida, a veces, es tal el esfuerzo que a veces entro en apnea, la concentración, ¿sabes? Que tengo, que entro en apnea. Y luego es un lío gordo, porque claro, te has olvidado de respirar y de repente, no tienes el aire, ¿no? Jorge Prado, en motocross, también me lo dijo. Jaume Masía, me dijo, pero él me dijo que trabaja con apnea para la concentración. Yo creo que en coches es diferente, pero no sé si tú tienes alguna experiencia de estas, de haber estado tan concentrado, que de repente has cortado respiración. No, en turismos no me ha pasado nunca. Pero en karting sí que lo he vivido, y no es aquello que trabaje la apnea para aguantar más, pero yo pienso que el karting es tan exigente, que mientras estás haciendo la vuelta, depende en qué determinadas curvas, cuando la exigencia es muy alta, es como que yo me notaba que no respiraba. Igual llegaba un tramo de recta y empezaba a respirar, pero durante igual una zona revirada, un sector en el que no paraban de haber curvas, allí sí que, por ejemplo, no respiraba. Pero en turismos no, en turismos es como que no es tan exigente físicamente como un kart. Es que un kart es muy físico, sobre todo el kz de marchas, que lo utilizo mucho para entrenar. Aquí sí que me pasa esto, pero en turismos no. Vale, vale. Sí, sí, Mary nos ha dicho también que el karting te pone como un toro y que es la base de todo el entrenamiento de los que hacéis cuatro ruedas, vamos. Sí, es súper exigente y aparte yo creo que es más, obviamente has de estar fuerte, pero es más maña que fuerza porque yo, por ejemplo, mi hermano que está mucho más fuerte que yo, se monta en mi kart de competición y no da dos vueltas, se tiene que bajar porque no puede. ¡Ostras! Es tan exigente que... ¡Ostras! Es buen entrenamiento, porque te pegas unas sesiones de entrenamiento con el kart y luego te subes a un turismo y es como que, ¡guau! ¡Cómo es todo esto, no? Pones ahí tus cositas, ¿no? Pones la playlist. Sí, sí es. Oye, dime tu top... tu top tres, tu top tres de competición divertida de coches. Tu top tres incluso... Bueno, dime tu top tres de tus competiciones. De donde más te diviertes, de donde más... De todo lo que haces que tenga que ver con el motor, lo que más te divierte. ¿Pero a qué te refieres? Pues que, por ejemplo, el karting te pueda divertir más que estar en el Mundial de Turismo, ¿sabes? o que el kartcross digas, joder, es que con esto lo flipo, más que con el eléctrico, o el eléctrico más que... ¿Sabes? Hazme un ranking de competiciones. Es que luego te voy a ir con otro ranking. Pues yo creo que en el número tres sería el karting, el KZ de marchas, que lo utilizo para entrenar y me va muy bien. Después, el kartcross, que lo descubrí el año pasado y también, el número dos. Y el número uno, me gustan mucho los fines de semana del Mundial de WTCR. Esto sí que es algo que no solo el hecho de las carreras, sino el lo que es el conjunto del fin de semana, de jueves a domingo, la preparación con el equipo, reuniones, preparación, estrategia, todo, que es brutal. O sea, eso te lo gozas, ¿no? Cuando coges, cuando vas al aeropuerto, vas ya enchufado, ¿no? Hombre, igual en el aeropuerto todavía no estoy enchufado, pero cuando llegas al circuito, sí, ¿no? Porque preparas, planificas, haces reuniones, preparando un poco todo con tu ingeniero, cómo trabajas personalmente con tu ingeniero, hablamos de milímetro aquí, grado aquí, y esto, por ejemplo, me gusta mucho. Vale. Y tu ranking de, porque, claro, acabas de ser campeón del mundo, estás muy establecido ya en esta categoría, pero ¿tienes algún sueño ahí que digas, hostia, y si yo diera el salto A, ¿sabes? Sí, esto, a ver, me lo preguntan mucho y la verdad que ahora mismo ganar el mundial para mí ha sido algo muy importante en mi carrera y algo por lo que estaba luchando los últimos años y es aquello que después de ganar dos europeos tenía mucha ilusión de ganar el mundial. Ahora ya lo tengo y estoy súper orgulloso de ello y en un futuro, pues igual el próximo año 2023 sí que me gustaría ganar el luchar, por ejemplo, por ganar el ETCR, que así digamos que ya terminaríamos todos los campeonatos de turismo y sería un orgullo para mí y a un futuro pues yo no lo sé, estoy muy bien en Hyundai ahora mismo la verdad y creo que me depara un futuro interesante con Hyundai pero tampoco me quiero cerrar puertas y como piloto sí que es cierto que yo soy fan de las carreras, sigo mucho el WEC, 24 horas de Le Mans y demás y es algo que no he probado y me encantaría en un futuro de poder tener la oportunidad de probarlo incluso de estar en este tipo de competiciones en 24 horas en el WEC he tenido el lujo de poder compartir fin de semana en Bahrein con el WEC y la verdad que me encantaría pero ya te digo que es algo que no he probado nunca un GT o un LMP pues sabes que los sueños se cumplen ¿no? sí, sí ojalá la verdad ojalá 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 estaremos aquí todos pendientes Mikel Azcona ha sido un placer charlar contigo este ratito nos vamos a ver este fin de semana que tú llegas el domingo justo ya para competir porque el sábado estás con tu smoking puesto pero nada será una gozada tenerte en Arteixo muchas gracias por este ratito que nos has dado y sobre todo enhorabuena tío por ese campeonato del mundo que joder que tiene que saber a gloria tío tú pisas el suelo o no de momento es como si estaría flotando la verdad es que es una sensación brutal que cada día me despierto y digo me cago en la mar que somos campeones del mundo grande grande pues nada pero bueno mira dicen por aquí que vengas con el smoking a Arteixo igual corro con el smoking oye pues nada Nico muchas gracias nos vemos el fin de semana por Arteixo y a todos los que estéis aquí en directo también un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto muchas gracias Azcona campeón del mundo que disfrutes el fin de semana en Italia también chao muchas gracias hasta luego